El cantante Luis Ángel El Flaco rompió el silencio sobre la muerte de su hija, María Fernanda, de 21 años, quien perdió la vida ahogada en el mar de Mazatlán. A través de un comunicado, El Flaco pidió respeto para este difícil momento, el cual calificó como el más doloroso de su vida. Pidiendo empatía para que se respete su privacidad. Compartió que María Fernanda se metió a nadar en estado etílico y ya no pudo salir. Era de noche y había señalamientos de que la marea estaba peligrosa. El cantante aprovechó para agradecer a las personas que intentaron rescatarla arriesgando su vida.